¡Hey, hey, juventusilla! Y a ver, me pilláis justo que me están invadiendo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, chicos? Estaba el buen AFK Como siempre Bueno, me voy a ir a la parte de arriba Por si acaso van a seguir tocando los huevos Que no creo Y bueno, chicos, hoy os traigo Diana Jungla Para probar el nuevo ítem Que la verdad es que le viene genial, genial Porque es un brillo Que le escala con APS, o sea, es una especie de Mini Liche Y pues bueno, Diana me encanta Me gusta mucho la perdición del Liche Y pues, ¿por qué no? Además, eso de que te regenere tanto mana Es algo que a Diana le da mucha vida Porque es realmente lo que le putea, ¿verdad? La verdad es que, si os soy sincero Quería traeros un poco de Heroes of the Storm Ahí con Illidan y tal Pero... ¡Uepa! Que se me va el ratón Pero lo tengo como bugueado a muerte Y no sé qué coño pasa, pero yo le doy a jugar Y me peta, el Hodge me peta Lo único que me deja ver... Mira, lo he visto, ¿eh? Lo he visto Está ahí, Jax Lo veo, Jax Lo único que vas a conseguir Es que me tenga que guardar esto Vale Algo más ¿Qué tienen ellos en la jungla? Un rumble ¿Woodoo fuck? Bueno Pues lo que os decía Que no sé qué coño pasa, pero se me peta O sea, solo me deja ver la tienda Y lo de probar personajes Cuando le doy a cualquier otra cosa Me buguea, me explota Y además me bloquea el PC entero O sea, una cosa muy extraña Así que bueno, supongo que lo reinstalaré Y si me sigue pasando Pues le mandaré un correito a Blizzard Pero de momento Como tengo que grabar algo He dicho pues ¿Por qué no grabar a Diana? Diana jungla la verdad es que va Es un pick bastante seguro O sea, a Diana la jungla no No le cuesta demasiado Aquí es que bueno He tanqueado Pero ya veréis que ahora en cuanto me Ahora me tomo esta poción Y vamos a ir sin problema Realmente aquí nos podemos dar A nivel 3 cualquier cosa Yo me voy a dar un puntito en la W Porque me gusta Y nos vamos a hacer la jungla entera Diana no tiene ningún problema Sus problemas Los mayores problemas de Diana jungla son dos Uno Que sufre bastante por el maná Diana es un personaje bastante blue dependiente Porque tampoco te sueles buildear demasiada Demasiada generación de maná Puedes hacértela Sin ningún tipo de problema Evidentemente Pero No Y más estando en la jungla Como no ganas tanto dinero como en mid Pues si además te paras a un morelo A mi no me gusta Yo prefiero ir a por el daño Que es lo que a mi me mola Y su siguiente problema Pues igual que le pasa a Warwick A Kali Y todo este tipo de junglas Que hasta nivel 6 Tiene un ganqueo bastante malo Que vale, si Que tienes tu slow Que tal Puedes ganquear Puedes acercarte a una línea Tirar flashes Y ralentizar con el red Pero no es lo más óptimo Por así decirlo Necesitas farmear Coger el nivel 6 Pero con el nuevo ítem ¿Ves? Aquí te recomiendan el explorador Porque Diana Yo siempre me hacía el explorador con Diana Por el maná Pero ahora que no necesito maná Gracias al nuevo ítem Pues me voy a coger esto Esto Y de hecho Nos vamos a ir a por el dragón En plan así un poco yolo Diana no tiene ningún problema Para hacerse el dragón a nivel 4 O incluso antes Ahora lo vais a ver El problema será Si me viene a interrumpir rumble Porque nos vamos a quedar Bastante tocados Y como Echo Siga puseando así Le voy a hacer una visitilla Le voy a decir Hola Echo ¿Qué tal? Que hace la vida que no grabo Y quiero un poquillo de sangre A ver, a ver No, no tiene pinta Bueno, vamos a poner un war por aquí Hola amigo dragón ¿Qué tal? Vale Esquivamos un poco con el escudo el daño Y nos ponemos Nos metemos dentro del pit Más que nada porque si vienen Y nos tiran cualquier skill shot Al menos que el dragón sea el que se la coma Y no nosotros Y a ver ¿Qué runas llevo? No llevo las mismas que llevaría en mid Nos están viendo Vale Esto no lo podemos seguir haciendo Si viene la botlane Pues nada No lo habríamos hecho sin ningún problema Pero bueno Los han matado ¿Qué se le va a hacer? Un 2x2 Va rumble Va a coger la kill Yo es que ahí no puedo entrar Me deja el dragón Hecho polvo la verdad Bueno Seguimos a lo nuestro Sin problema A farmear un poco Pero bueno Ya habéis visto que esto Te vas tirando escuditos Y tal Y no Acabas muy bajito de vida Pero te lo acabas haciendo Os lo aseguro Que me lo he hecho Un montonazo de veces Y nos vamos a comprar Pues este ítem Que le va a venir Genial Genial A esta Diana Y vamos a intentar Rusiar el nivel 6 No hay mucho más Que podamos hacer Vamos a intentar Bueno Vamos a intentar No Voy a estar en la Dreamhack chicos Así que No sé ¿Quién va a ir? Me lo haría hacer Una especie de Mini quedada Uy no sé si No sé yo Sí, sí, sí Vale Yo me voy Que me ha pegado Una paliza El Gromp Que me dice Vete a casa Niño Vete a casa Y lo dicho Me lo haría Una quedada Por ahí ¿No? El ladrín hack Uy Mira Un nivel 5 Mi blue Le queda poquito Para salir Así que Vamos a ir Nos vamos Vamos a hacernos El cangrejito Para coger la visión Y el azul ya habrá salido Con el azul Cogemos el nivel 6 Que este me lo voy a quedar No se lo voy a dar a Bran Y bueno Empezaremos a gankear Estamos siendo bastante Pasivos A mi me gusta mucho Hacerme el dragón De nivel 4 Porque si bien Pierdes un poquito De tiempo de farmeo El nivel 6 Lo vas a coger igualmente Con tu segundo buffo Que si no te paras A hacerte el dragón Lo puedes coger Bastante antes La verdad Pero bueno Ya que no puedes realmente Hacer un buen gang Pre 6 Al menos le das a tu equipo Un dragón Y dices Oye He estado haciendo Cosas ¿No? Vale Ahí está Dos segundos Y supongo que Gankearé a eco Voy a hacerle Voy a molestarle un poco O me iría por rumble La verdad Rumble No creo No me parece un jungla Demasiado viable Sinceramente Y con diada No lo deberíamos poder comer Y más con nuestro nivel 6 Uy Vale Acabéis de oír Como tiro mi papelera Pero no pasa nada La recojo Mientras grabo Me he quedado a nada De subir al nivel 6 Joder Que mal calculado Tengo esto No pasa nada Lobos Vosotros me ayudáis Me voy a ir a ponerle Un ward En su red Supongo Vale Aquí Vale Tenemos el nivel 6 Me voy a poner Me voy a ir a su red A ver si lo pillo Y si no Pues gankearé a eco De hecho A lo mejor Le he gankeo primero a eco Si Voy a ir Voy a ir Stunealo amigo Ahí estamos Ahí estamos Cuidado con su ulti Pues Vale No entiendo Por qué no ha tirado la ulti A lo mejor la tenía en CD Mira rumble Que tal amigo Vale Va a su red eh Vale Va a su red A ver si le podemos sorprender O gankeamos a Jax No sé si él está viniendo también No Él está yendo a su red No tiene ward Porque lo hemos visto Como lo ha tirado Y ya está Ahora La cosa es llegar a irnos Vale Ha puesto un ward Creo que ha saltado Si Y ya está Pues adiós Adiós Jax Ha sido un placer Amigo Podría incluso Esperarle en el arbusto Y volver a matarlo Y de hecho Creo que lo voy a hacer Porque sé que aquí No tienen visión La visión que tiene Jax Está ahí Y yo supongo que rumble Va a querer su red Aunque eco Vamos a por eco Vamos 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 Ven aquí Vale Le iba a tirar la Q Pero bueno Me raya un poco chicos Y a lo mejor os parece Una tontería enorme Pero Eh Me he cambiado el PC Tengo un PC Como 783 veces mejores Que el que tenía antes Y claro Ahora mismo lo tengo todo Pues como veis Todo en super alto Y super guay Y todo lo que se puede poner Está puesto Y eso me raya la mente Y diréis A ver Fosfat Alma de cántaro Te raya la mente Porque está en mejor calidad Y yo sí Está en mejor calidad Y lo veo todo super extraño Y pues me tengo que acostumbrar Tengo el PC Vale A ver si llego Tengo el PC desde hace horas No voy a llegar Se va a su jungla Voy a cruzar por aquí O sea me va a ver Así que no creo que saque nada De aquí Está eco también A lo mejor me muero por grider No Voy a dejarlo Déjame en paz Anda Vale Pues nada Sigamos Evidentemente Pues me ha visto ir Me he cruzado por todo el medio O sea con respeto Cero Pero bueno Vamos 2-0-1 No está mal Vamos a volver a base Creo que ya tengo esto Sí ya lo tengo Pues perfecto Vamos a probarlo Va a ser mi primera vez Con este ítem Así que Sinceramente no sé Qué esperar de él Bueno sí que sé Qué esperar Sé qué hace el ítem Evidentemente nos vamos a cambiar Ya esto Y nos vamos a comprar Un par de wards Y vamos para allá Podríamos intentar otra vez El Drake Pues sí Vamos a intentarlo A ver qué pasa Y a ver El ítem Os lo enseño Básicamente nos da Una Lich Bain Como veis El siguiente ataque Convierte en daño mágico Inflinge 78 Blablabla Además de Te recupera Un 8% De tu mana A ver El escalado Es un 0,3 De tu AP Exactamente A ver Estás muerto Y ya está Vale Vamos a hacernos el Drake Ponemos un war Por aquí Aquí tenemos un war Pero yo lo que quiero Es un pink Uh vale Espera Aquí tengo que volver A configurarme las teclas Porque habéis visto Que ha abierto eso Porque ahí yo normalmente Es donde tengo ¿Veis que me he puesto Aquí el pink? Porque normalmente Lo tengo ahí Y entonces pues mira Me rayo la mente Porque se me ha olvidado Configurarlo Esto no lo vamos a hacer Sin problema Y ahí va Perfecto Nivel 8 Rumble Nivel 9 Vale El ha estado farmeando más Un TP Vaya Xayabot Vale Me voy a acercar A ver Está también rumble Vale Se ha suicidado Vale vale Lo han hecho bien Una ha baqueado Y la otra ha dicho Pues me suicido Que bueno Es una muerte Pero que no le da dinero A nadie Así que Y nosotros Nos hemos hecho el dragón Así que Perfecto Estoy bajo Pero No quiero volver Sinceramente No tengo Nada que comprar Y te mueres No sé si darle El azul a Bran La verdad Porque el eco Parece que está abusando De él bastante Y me da miedito Como va 2-3 Pero bueno Tiene el Grial O sea Yo creo que Él se apaña De momento No lo vamos a quedar Y si eso Ya le damos El siguiente Como veis Tenemos una buena Velocidad de ataque Para limpiar en la jungla Tres no está pasiva Y las runillas Que llevamos Ahora la cosa es ¿Qué nos hacemos? Pues a ver Tenemos Tenemos varias opciones Nos podemos hacer Lo típico Unzonia ¿No? Cetro Avisal Tampoco estaría mal Dado que tienen doble AP Pero Por lo que yo voy a optar Es por el Eco de Luden Si está nerfeado Ya no renta tanto Pero la verdad Es que el ítem Me gusta Porque te sigue dando Muchísimo daño En Sobre todo en mid game ¿Vale? Todo ese burst Que te ofrece La bot lane Haciéndome el carrito Hardcore, hardcore Bueno, vamos a top Te da muchísimo burst En mid game Sobre todo Ya no se carga tanto Le quitaron un 5% El escalado Pero Yo aún así lo veo viable Además Con Diana Das una Q Con el eco Y es como Boom Dale A ver si te pusea Vale Vamos Vamos, vamos Mundo A ver Buf Vale No me esperaba Tantísimo daño La verdad Pero bueno La ha matado Mi culpa chicos Totalmente No me esperaba Tantísimo daño Lo he subestimado Demasiado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? My bad bro Dale Ya tenemos el eco Ya tenemos el eco No Tenemos La vara innecesariamente grande No mueras Brand ¿Veis? Ahí lo que ha hecho Eso es un cambio Que le hicieron a Brand Eco cuando tira su ulti Puede hacer Como Z O como G Vale Que se vuelven Intergeteables Pues eco puede usar su ulti Para esquivar Cosas como la ulti de Brand ¿No? Que son proyectiles que van Sin embargo La ulti de Brand La cambiaron hace poquito En estos últimos parches Para hacer que Aunque hagan ese tipo de cosas O se tiren Zonia O mierdas así La ulti lo que hace Simplemente busca otro objetivo Antes simplemente La ulti desaparecía Y te quedas con cara de Sí Vale ¿Por qué no? Y pues Mira Un pequeño bufeo Vale Ahí han puesto un ward Voy a quitarlo Con cuidado A ver si me va a caer Un gancho Realmente Lo más safe Sería hacernos un Zonia Vale Para aguantar Pero como lo que me apetece Es matar gente Pues nos vamos a hacer El Luden Aunque según como vea Jax A lo mejor Me lo hago Pero bueno Dos muertes Una ha sido mi culpa Así que tampoco es que el Jax fuera Uy Que barrumble Voy a aprovechar y voy a pusear mid Que yo creo que me lo puedo llevar ¿Me la veis? Ahí se ha visto como el ¿Me la veis? ¡Bum! Ven aquí hombre Madre mía De flashear va el asunto ¿no? Me han dicho Venga Venga Esto es torre Esto es torre Si yo creo que la sacamos Le estoy quitando Una de minions Al pobre Pero bueno Es con amor Vale Una kill Dos torres de medio Genial ¿Que hay un blue? No Lo que hay es un ward Lo quitamos Queda un minuto y poco Para el siguiente dragón Vale Otra torre aquí Pues perfecto Nos acabamos de llevar Tres torres en un momento Eso es mucha pasta ¿Eh chicos? Muchísimo dinero Yo voy a vaquear Porque tengo ya el eco Y vais a ver Que divertido es el eco La verdad Estoy un poco Desentrenado En general De los MOBAs Porque acabo de salir De exámenes Y pues Creo que Les he dejado Un poco vendidos ¿Verdad? Shep Tampoco creo que Hubiéramos podido ganar Eso estando yo ahí Pero tal vez Si Quien sabe Pero bueno Como decía Estoy un poco Desentrenado de los MOBAs Porque he estado De exámenes Como muchos de vosotros Supongo Y bueno Pues entre Estar de exámenes El PC nuevo He tenido que esperar Un par de días A que me llegue el monitor Pues ha sido todo como Ahora Dos semanas Que hace que no juego Bien A lo mejor Vale Voy a bot Que sí Que a lo mejor Alguna partidilla De vez en cuando Y tal Pero Vale A ver No No voy a llegar Y tampoco Me voy a poner a gridear Porque me moriré Vale Ahí no están Están en Drake Esto es peligroso Grande Vale Ahí he tirado yo Horriblemente mal Pero bueno El slow El mío El de la E Lo he tirado muy mal Cresce me ha escapado Pero bueno Esto es para mí Muchas gracias Tres Que tenemos Dos tres Porque estoy jugando En el creador de equipos Porque quería jugar Diana Y pues bueno Ya sabéis Uoh Ven aquí hombre Ya sabéis que cuando Lo que queréis es jugar Un campeón En concreto Lo mejor O al menos Lo que yo os recomiendo Es que os metáis En el creador de equipos Lo seleccionáis Y ya está Así no tienes que estar Creando y creando y creando Partidas O saliéndote Y Esperando Vale Esto no me parece La mejor de las ideas Si no está Kaelin Pero bueno Que si podemos hacer ¡Ay! ¡No! Estoy muerto ¡No! ¿Escapáis? Sí Escapan Creo que podía haber cogido La linterna La verdad Pero estaba un poco empanado Y no me he dado cuenta Vale Ahora ¿Qué opciones tenemos? Zonia Opción genial Diente Nasor Muy bueno también Bastón del vacío Yo creo que voy a ir a por el Zonia Vale Por el equipo que tienen Vale Porque el Jax Me da por culo El Rumble te puede baitear Con su Zonias también Que supongo que lo tendrá ya No Pero Yo supongo que estará en camino Vale Mi equipo ya ¿Se va? ¿Se escapa? No No creo Lucha de 3 Me has decepcionado 3 Yo esperaba que le hicieras En la boca Madre mía Kaylin ¿Cómo vas? 10-5 Hazme un carrito decente Venga Vamos a ganar Telita Cuando te tocan equipos así Da gusto ¿Eh chicos? Más estoy un poco oxidado En la jungla Hace bastante Que no jungleo Como Dios manda Pero bueno La verdad es que el item me gusta Se nota el mana Bastante Porque Diana Como ya os he dicho No sé si habéis jugado Diana O Alguno de vosotros Es un jugador de Diana Pero un problema siempre ha sido el mana De hecho en mid Es uno de sus problemas principales Que es blue dependiente totalmente Madre mía La de gente que venía ¿Qué pasa chicos? ¿Os gusta la luna? Dale Me da y puedo saltar Ay Vale ¿Le doy? No Falla la Q Estoy un poco torpe La verdad Ahí he fallado Un montón de cosas Que si hubiera acertado Hubiéramos sacado Bastante más De lo que hemos sacado Pero bueno chicos Todo es cogerle otra vez El truquillo Volver a darle al vicio Y ya está Si de este juego Se mejora jugando ¿No? Ahí está ya todos Salta eco No vas a saltar Vale Dos minutos para dragón Lo cogeremos Aquí no creo que haya war Lo que voy a echar Exacto Uh Me cago en A lo que se ha quedado Habría sacado más daño Si me hubiera esperado Esperado a meterle Una segunda Q Porque la habría podido hacer Q R Me espero otra Q RR Pero la verdad Tenía miedo de que me matase Que al final me ha matado Pero pensaba que a lo mejor Tirando la R antes Lo habría podido matar Se ha quedado a un autoataque L Pero bueno Wow Lo ha enganchado en medio del aire Que buenísima Madre mía Hazte con todos ¿Acaban ya? Es posible 7-3-3-5 No está mal 90 de farmeo Espera Yo quiero esto ¿Vais a acabar chicos? Dejadme Quiero estar en la foto Por favor Adiós Eco Mira Jax Mira, 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 mira Con el huracanarum Que es graciosa O sea, como le buffaron la pasiva Hace boom, boom Por si no sabéis El huracanarum afecta la pasiva de Kailin Así que la tiene prácticamente siempre Y la pasiva ahora ignora el 50% de la armadura adicional En plan, como la ulti de Yasuo Pues Ya os podéis imaginar la gracia, ¿verdad? Pues nada ¡Ay! Malditos slows GG, wellplay it Y bueno chicos Estamos la vuelta Y como no Pues si tenemos que volver al LoL Tenemos que volver con Dianita Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Estaré un poco torpe sinceramente Porque hace muchísimo tiempo que no grabo Y hace como dos semanas que no juego Pero bueno Poco a poco Vamos a volver a coger la rutina La marchita además Estamos en verano Y hay tiempo para todo Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo One love